¿Qué os apetece hacer, pequeños genios? ¡Queremos pintar! Venga, Ursea, cántanos lo que te ha enseñado Gravi para aprender a pintar. ¡Alma! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Más fuerte! ¡Dale, Mario! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El azul y el amarillo, ahí se funde y nace el verde, el verde, el de la roca de Orsea, cuando sube la marea. Y al colorir y al colorar, ya mezclamos los ojos.